Agradecer, bendecir y continuar Agradecer todas las cosas buenas o malas Nos han hecho las personas que somos en este momento Bendecir cada situación que llega a nuestra vida Bendecirla, bendecir a las personas que nos hayan hecho bien Y que también nos hayan hecho mal Continuar, continuar con lo aprendido Continuar con la experiencia Y seguir creciendo como personas